Sí, bueno, al final, mira, para mí esto es especial, esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo quedará a festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué Richard no cree que no te apoyaron? ¿Por qué tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí, solo ciertas personas que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy, estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido y nada, hay que seguir trabajando y darle, seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo.